¿Quién te contó, Benja? Mira, no te puedo adelantar mucho, lo único que te puedo decir es que nos vamos a tomar la pantalla de lunes a viernes. Cuatro mujeres para conversar de lo que hoy se habla. ¿Cómo que dónde estoy, Amico? Acá, en el aeropuerto, a punto de subirme a un avión para ir al Caribe. Pero yo también los voy a estar acompañando cada tarde, y ojo que entre sesenta. De tendencias también vamos a hablar, y sobre todo, lo que hoy se habla. Ay, pero qué manera estar informada vos, Chessy. Bueno, es verdad, vamos a hacer un programa de puras mujeres, de actualidad, pero con humor, nos vamos a reír. Bueno, también vamos a llorar, porque si quieres llorar, llora. Va a ser todo muy libre, ¿entendés? Porque vamos a hablar de lo que hoy se habla. No digas nada, ¿eh? Hoy abordaremos actualidad, tendencias, siempre con el aporte de la mirada de la mujer. Vamos a conversar básicamente de lo que hoy se habla. Pero Benja, no puedes contarle nada de esto a nadie. ¿Qué es lo que hoy se habla?